Mami, ya regreso. Voy a una venta de garage. ¿A dónde? ¿Y qué vas a vender usted? Algunos aretes. Ah, Wambra, además tarde ya es. Muy cajiguera y estas Mónica, ¿ah? No voy a demorar. Haciendo dos y regreso. ¿Qué cosa? ¿Ah? No, digo, vendo dos aretes y regreso. No me amargas, Wambra. Mejor ahorita somos brevantes que dejan a tu bisabuele. Mami, no. ¿Qué debes de eres de ahí? No me has dicho cómo vas a tomar, pero a veces vas a tomar con una cucharada. Mami, pero yo estoy bien. Ajá, bien torcido. Apura, Wambra. Toma, 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 toma. Y yo por cuchillo, pistola y me traje. Vendeta, vendeta, vendeta. Conmigo ya no hay quien se meta. Mm, amargo. Unos momentos después. Ay, no, mami, ¿qué me has dado? Ay, Dios mío. Quita ya la tardo. A ver que vaya a pisconder así. Viene de su Wambra, chayandela. Así la va a hacer usted también a sus hijas. Totalmente, chiquirra, voy a dar esta Wambra. Lama, pobre ojete. Má, 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 má.